Bueno, buenos días a todos y gracias por vuestra presencia, tanto los que estáis aquí en el salón como aquellos que están conectados a través de Internet y que están siguiendo el acto que estamos desarrollando. Antes de nada, quiero agradecer al director del centro todas las facilidades que se nos ha dado para la realización de esta actividad y al secretario por esa disponibilidad inmediata a la hora de que les planteamos la idea de desarrollar una jornada de homenaje a Rafael Serrada en el centro. Quiero agradecerles también que el café que luego va a haber en el intermedio, pues es una cortesía por parte de la dirección y a la cual, pues agradecemos el detalle. También queríamos desde la organización agradecer a todos los profesores de selvicultura de las escuelas de España que imparten docencia en selvicultura, porque cuando nos pusimos en contacto con los responsables actuales de esas asignaturas, inmediatamente acogieron con entusiasmo, con satisfacción la iniciativa y aceptaron formar parte del comité de organización que ha ido enumerando el director del centro. Gracias por ese apoyo que recibimos, que nos hizo trabajar con más ganas a la hora de conseguir los resultados. También quiero agradecer a los ponentes a los que les encargamos una tarea específica y que aceptaron sin poner pegas mayores. Entiendo que tienen tareas muy variadas en el día a día y aceptaron de buen grado, pues el venir a participar en el desarrollo de esta jornada. Tanto los ponentes que van a hacer las distintas ponencias como los que van a participar en la mesa de debate que va a haber finalmente. Y agradecer a todos aquellos a los que ha ido llegando la idea y que nos han manifestado claramente su apoyo, su respaldo y nos han dicho que ánimo y que era una iniciativa que tenía bastante apoyo por parte del sector forestal. Bien, no me voy a extender mucho más, solo decir que la jornada se va a repartir en dos bloques. En un primer bloque va a haber cuatro ponencias que hemos pensado organizar, primero en aspectos relativos a la selvicultura de masas forestales, luego lo que es las repoblaciones forestales, un tercer ponencia que hablará de la docencia universitaria de la selvicultura y, por último, pues la situación de la investigación en el ámbito de la selvicultura. Para finalizar, habrá una mesa redonda donde hemos invitado a otros agentes, otras instituciones, otras personas que realizan una defensa efectiva de la selvicultura y hay personal de la administración que vendrá a contarnos, tanto de la administración estatal como autonómica, vendrán de las sociedades científicas, Sociedad Española de Ciencias Forestales, del Colegio de Ingenieros de Montes y de unas instituciones de enseñanza secundaria universitaria y que tiene mucha relevancia dentro de las redes sociales. Todo ello será cerrado, como ha dicho el director, con la intervención final de Rafael Serrada, que cerrará el acto previo a la clausura que esperamos contar con el director del centro.